Gracias por la invitación y esto nos simplifica un poco toda vez que usamos las charlas anteriores como introducción. Bueno, hablando de tumores de base de cráneo, este tema es uno de los temas que a todos nos apasiona, sobre todo por la dignidad del tumor, por los resultados excelentes que se pueden alcanzar y en lo particular, hace muchos años cuando estábamos en la residencia, estos tumores eran inoperables, se hablaba de quimio, radioterapia, clororacido, cosas que ahora parecen increíbles, pero bueno, el resumen de esta charla está publicada en la revista de la FLAN, hace un par de años, y tratándose de este mismo foro experto, ustedes conocen todas las características del quesito y del muide, tal vez solo resaltar que nuestra experiencia representa menos del 2% de todos los pacientes que ingresan con un dolor cranafacial, la mitad de ellos, lo cual es muchísimo, no saben que tienen tumor, se hace el diagnóstico clínico, se hace el escrutinio con la resonancia, como dijimos, para diagnosticar tumores en ese 2%, más otro 2% de meningiomas, neurinomas o tumores raros, y, bueno, siguiente, nuestro abordaje es lo mismo y esta es la filosofía que tenemos, que, en resumen, quiero decir, pensé que era una filosofía original, exactamente lo mismo que hace una hora dijo el doctor Ginto, que fue mi profesor en aquella época, y creo que asimilamos, lo principal y el primer objetivo en esta cirugía y en todas es preservar la vida, cuando uno dice esto al paciente parece absurdo, sin embargo, es el primer objetivo que uno tiene claro, no es realizar la cirugía, no es desigpar el tumor, no es ni siquiera quitar el dolor, ni tener un tratamiento, sino es preservar la vida del paciente, como primer objetivo, haciendo todos estos pasos. El segundo punto importante es evitar dañar estructuras sanas o cuidar las estructuras neurovasculares, tallo cerebral, incluso el cerebelo, incluso una vena cerebrosa, preferimos preservarla la mayoría de las veces. Decía yo, en este tiempo no hemos requerido de otra posición, no hemos tenido un embolismo, no hemos tenido una situación que tengamos que tratar. Y la tercera situación, hablando de los tumores, es la extirpación de la causa o extirpación del tumor, y es el posible completo. Y me refiero a esto porque es un clásico, también está publicado, si ven las líneas rojas, todo el mundo estudiamos o hasta la fecha estudia como tumores del ángulo celoso, y no debe ser así, el ángulo celoso está claramente delimitado con marcas anatómicas, y lo que menos respeta este tumor es las marcas anatómicas. Este es un tumor que se extiende a través de las cisternas anterolaterales, y va a incluir diferentes porciones de las cisternas anteriores del ángulo de la bulopuntina, etc. Entonces, teniendo claro esto, tenemos que hacer un plan quirúrgico, y el plan quirúrgico que nosotros proponemos es el mismo abordaje infracelonal, mineralmente invasivo. Aquí, en su momento, nosotros publicamos hace seis años una serie que era la más amplia en Latinoamérica, ahora va a ser un poco más larga, y lo resumo en diez pasos muy simples, quiero reiterar, diez pasos muy simples, como todo lo que se ha dicho en este Congreso de Expertos de Fidelidad Secrano, lo cual no es cierto, ¿verdad? Todo esto requiere un entrenamiento cuidadoso desde los primeros años de formación de la residencia y del trabajo en equipo. El posicionamiento que ya es habitual, la decisión retro-master-dea de 3 cm, los medicamentos, los landmarks que ya conocemos, y la disección cuidadosa hasta identificar la región infracelonal. Y hasta ahí es lo mismo que veníamos platicando hace rato. Está un poco peñero rojo por los píxeles, pero bueno, una vez pensé a la planectomía, nosotros preferimos el manejo micro quirúrgico, con microscopio, y eventualmente asistido por la microscopía. Esta es una ventaja de las que hemos observado en esta oposición. No se usa retroactores, no tenemos lesión o manipulación sobre el tejido cerebeloso. Y una vez que se logra la depresión del vicozoroquídeo, podemos acceder a la vista que vamos a ver en el siguiente video. Bueno, esta es la compilación actual. Tenemos 26 pacientes con quiste piromodal de la fosa posterior, de los cuales podemos observar los que están en azul. Por decisión del paciente, están con tratamiento conservador, recibieron radiación gamma, la cual, hay que decirlo claramente, no tiene ninguna utilidad. Sin embargo, el paciente es el que decide sobre su tratamiento. Datos importantes es que vamos a ver una curva de presentación diferente. Una en jóvenes, menores de 40 años, y otra en tercera edad, mayores de 70 años. Y, bueno, algunos datos curiosos, es que el tiempo anestésico y el tiempo quirúrgico, pueden ver en la imagen de abajo, fluctúa entre 3 y 4 horas, lo cual vuelve a ser mínimamente invasivo, el manejo anestésico, para reducir tiempo quirúrgico, fatiga, sangrados, posesión, deshidratación, encefábrica, y riesgos de contaminación. Aquí va a ser un video. Este es el de exposición, una vez que se retire la primera capa de raniones, este es otro mensaje que quisiera dejar claro al público. El tumor es un tumor monocompartamental, no hay cápsula, lo que estudiamos que la pseudo cápsula no existe, es la aracnoides inflamada, no es filtrada, entonces el tumor está subyacente al aracnoides, si bien en diferentes compartimientos, pero es la misma, no está atalicado, aceptado, aquí donde está acelerado, pero lo que quiero que vean es, una vez expuesto el tumor, se puede hacer una aspiración gentil, como cualquier aspirador, no se requiere un espirotasónico, y tratándose de un tumor, tratándose de un tumor fácilmente aspirable, se puede lograr una resección completa, como es este caso, vamos a ver la parte final de la exposición, y buscando siempre la zona del implante, esa zona del implante, sí hay que tratarla de manera pedosa, porque es donde biológicamente se generó el tumor, y podríamos pensar que hubiera una recurrencia, si bien tardía, pero bueno, es preferible retirarlo en la primera cirugía, no siendo el objetivo de la misma, aquí vemos el resultado, pues, quirúrgico, en la imagen de la izquierda de su pantalla, roja vemos el tumor, un tumor también mediano, en la imagen de la derecha, vemos el control pusoperatorio, 48 horas después, y vamos a ver otro segundo ejemplo, este aquí pusimos que es una resección completa, como implante, entonces cuando uno habla de un implante, a diferencia del meningéumbre, es un implante milimétrico, menos de 8 milímetros, no alcanza un centímetro, y podemos decir que, el paciente está libre del tumor, aquí otra vez insistimos, tres minutos más, y bueno, lo que tenemos que hacer es el sitio del implante, aquí mismo, el cáncer, y nos pueden pasar aquí, mientras aprovecho para comentar, el siguiente ejemplo era, con un implante residual, milimétrico, que se insertaba en el nervio trigémino, hacia el puente, preferimos dejarlo para evitar una lesión, este parqueñal, a veces hemos dejado el implante, muy adecente al, al puente, aquí vamos a ver, el ejemplo, el círculo rojo es el tumor inicial, estoy en control, probablemente sea este tumor residual, que está asintomático, y bueno, al final les quiero comentar, este caso, porque, se da tema de otra charla, los tumores de fosa posterior, tienen una extensión subatentorial, a través, obviamente, de los espacios, corredores naturales, en la mayoría de las veces, nosotros preferimos, el abordaje infrasterional, y con eso se logra, una recepción del tumor, suficiente, vemos la imagen de la izquierda, preoperatoria, la imagen de la derecha, posoperatoria, aunque no es muy claro, pero aquí no hay tumor, la paciente tenía, un componente, hacia la fosa, temporal, y, por hora del tiempo, quiero mostrarles estas imágenes, hay una serie de pacientes, que tienen un componente, infrasupra, aquí lo podemos ver, es una menor cantidad, son siete pacientes, y ahí, en la mayoría de ellos, el abordaje, clásico, infrasterional, es suficiente, en el caso que les voy a mostrar aquí, para concluir, podemos ver la imagen de la derecha, es un, quiste termoide, amplio, gigante, se recepó la parte infratentorial, tenemos acceso, a la parte, central del tumor, sin embargo, para estos tumores, se recomienda un abordaje, en los tiempos, ya no los hacemos, en un tiempo, los hicimos, con resultados, no tan agüeños, como quisiéramos, pero, el ideal es, ver al paciente, sin déficit neurológico, de pares craneales, motor cereiloso, y, pues finalmente, esto es, creo que, puedo comentarle, ¿no? El tumor puede ser, en cualquiera de las etapas de la vida, y el abordaje que proponemos, es el abordaje quirúrgico, que van a ver, como recomendación, es una opinión personal, sería, tener bien claro el concepto, de las cisternas, de la fosa, de la fosa posterior, en los siguientes días, el doctor Tito Berner, uno de nuestros, colegas, amigos, colaboradores, presentará, una navegación, por este sistema, el estudio, o el tratamiento, del tumor, como monocompartamental, no está aceptado, permite un, aspirado, quirúrgico, muy cuidadoso, y extenso, y sobre todo, aclarar, no es un tumor infiltrativo, excepto, tener claro, que la zona del implante, puede o no, retirarse, y, esto no merma, en la calidad de vida. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Muchas gracias, a todos.